Bueno, pues le veo avanzando con fuerza, esta es una energía de Yao, se va a estar manifestando, veo que aquí ha tomado la decisión de algo bastante importante, es como de impulso, mira, allá voy a buscar a esta persona porque le deseo, o sea, más claro que el agua, ¿no? Así que esta persona está apareciendo ya en la puerta de tu casa, ahí viene con muchísima fuerza, con muchísima pasión, así que va a tomar acción a ir en tu busca, vamos a ver, además con muchísima fuerza, es decir, esta persona viene porque quiere ya empezar algo bonito, empezar algo bonito. Viene un momento de crecimiento, viene un momento en el que no le para nada ni nadie, aquí llega totalmente transformado o transformada, ¿por qué? Porque veo que ha llegado ya al límite de estar pensando y pensando y pensando todo el tiempo lo mismo, totalmente aislado o aislada, termina la distancia, termina el silencio, esta persona se va a estar manifestando, pero ya mismo. Además, te va a estar hablando con muchísima claridad, puedes estar totalmente tranquilo, tranquila, que lo que te va a decir es honesto, te va a pedir una oportunidad, tiene grandes expectativas en el amor, eres un gran compañero o compañera y veo que ha llegado esa nueva oportunidad de poder estar juntos, empezar de un punto, empezar de un punto, pero desde cero, empezar de nuevo, poder salir adelante, ha llegado una comprensión y por eso viene con tantísima fuerza, ahí ha habido algo entre vosotros que no estaba entendiendo, pero este silencio ha servido para que se dé cuenta de algo y tome acción hacia ello. Así que ahí está el movimiento, ahí está el cambio, cambios positivos llegan para vosotros, puedes estar con total seguridad de que aquí la competencia ha desaparecido, los conflictos han desaparecido, es valiente, ahí llega un momento de curación y también nos habla de triunfo. Así que sus deseos de tenerte a su lado, te voy a decir una cosa, dice, ha podido estar con muchas personas, pero nadie como tú. Nadie como tú, está totalmente enamorado o enamorada y ahí llega esa nueva fase para los dos. Veo que vas a estar muy contento, muy contenta y esta persona también, le veo con una energía alegre. Así que ahí vais a cerrar un ciclo y abrir otro totalmente diferente. Viene totalmente convencido o convencida de que vais a estar juntos, te ve bellísimo. Le preocupa un poco lo que ha podido ocurrir entre vosotros dos y bueno, también está claro que si el silencio, la separación, no ha sido agradable que tú en este momento estés mirando por ti mismo, es normal, pero también dice que tengas confianza porque en este momento es su responsabilidad, lo sabe perfectamente, el cuidar de ti para esta nueva aventura porque viene ofreciéndote ese amor real y verdadero. Para esta persona eres una bendición y además por justicia divina, ha tocado un fondo, por eso viene y se nos repiten de nuevo las energías. O sea, triunfo, triunfo en el amor. Ahí se ha abierto el chakra corazón y ¿cómo te va a dejar escapar? Para nada, no te va a dejar escapar para nada. ¿Cómo te va a dejar escapar al amor de su vida? A lo que tanto ha estado buscando y lo ha tenido enfrente y no se ha dado cuenta, le ha dejado ir sin darse cuenta que era el amor de su vida, pero esta separación ha servido para darse cuenta de ello. Por lo tanto, ha llegado a comprender que el amor es lo que le hace grande. Por eso, esto es una superación personal con muchísima claridad. Todo lo que ha estado pensando, reflexionando y razonando, pues le lleva finalmente a tener una firmeza en todo aquello que se le ha venido por la cabeza y conseguir lo que realmente quiere, que es a ti. Así que te va a estar conquistando de nuevo. Ahí lleva una comunicación sanadora entre los dos que dice que a pesar de la pausa que ha habido, finalmente ha sido algo positivo, algo que ha dado, que está ahí dando sus brotes de manifestación, de manifestación hacia qué? A crear un hogar. Ojo con esto, porque tú te vas a quedar un poco de piedra, te vas a decir oye, vámonos a vivir juntos y tú vas a decir que, perdona, pues no puedo. Dame esta oportunidad, asumo también las consecuencias de lo que ha ocurrido, es normal que no te quieras entregar a esta persona rápidamente. Por lo tanto, vais a pasar un momento de transición en el que, bueno, pues le va a doler. Por supuesto que le va a doler. Porque está esperando que le des esta oportunidad. Por supuesto. Pero como a ti también te ha dolido lo que ha hecho, pues evidentemente vas a estar mirando por ti, vas a estar esperando realmente si esa oportunidad que esta persona te está entregando es real o no, totalmente empoderada o empoderado, y intentando ser un poco, tener un poco de precaución a la hora de unirte a él o a ella. Quiere decir que vas a estar con bastante precaución a la hora de que vuelve. Es decir, viene tan lanzado, lanzada como que, bueno, calma un poco porque no ha sido fácil este silencio y esta separación. Y que venga así con estos aires de frescura, como que vamos a ver aquí qué es lo que ha pasado. Y luego vamos a ver qué es lo que pasa. Te va a llegar un mensaje, pero ya mismo, ¿eh? O sea, hoy, en 24-48 horas, como mucho, esta persona se está poniendo en contacto contigo. Acuérdate lo que te digo. Veo que te va a estar trayendo, te va a traer un regalo. Para muchos, incluso un anillo de compromiso. Vais a tener una comunicación muy importante en la que va a dar un cambio de vuestra relación. Y veo que vais a empezar a pensar en ese hogar, ¿no? En esa nueva casa. En crear una estabilidad para ambos. Así que esa oportunidad que te viene, esa oportunidad que te está pidiendo, ¿qué va a pasar? Ahí le va a estar poniendo. Es que tú no vas a abrirte del todo. Pero es que aquí se invierten los papeles. Ahora va a ser esta persona la que vaya detrás de ti, en vez de tú detrás de él o de ella. ¿Por qué? Porque hay ahí, pues, un poco, aún veo que estás decepcionado o decepcionada con esta persona. Ahí hay muchos recuerdos, evidentemente, de conflictos que habéis tenido. Has tenido mucha paciencia. Has estado en espera durante mucho tiempo en una torre. Y claro, ahora viene queriendo tener una unión feliz. Pues, evidentemente, tendrá que asumir las consecuencias. Y quedarse en esa circunstancia de que no va a poder hacer nada. Porque, así como antes te tenía en la mano, ahora no. Aquí algo ha cambiado. Entonces, viene muy rápido la comunicación. Pero veo que, así de rápido que viene, así de rápido le vas a parar. Él o ella se lo buscó. Ahí está. Se va a quedar, que va a decir, bueno, no puedo hacer nada. Te ha dado ausencia. Y ojo con esto que te voy a decir. Porque veo que conforme viene, se va. Conforme viene, se va. Porque en este momento es como que tú estás bastante desilusionado o desilusionada. Y no estás viendo esta oportunidad como realmente una oportunidad. Ahí hay una derrota. Esta persona piensa que luchar con honor. Pero también hay una derrota. Por lo tanto, esa copa se la va a quedar. Se va a quedar totalmente perplejo o perpleja. Porque esta oportunidad se va a encontrar con alguien que está a la defensiva. Pero también veo una circunstancia en la que va a haber un entendimiento. Vais a dar luz a un entendimiento. Va a dar luz a un entendimiento en el que tú buscabas una estabilidad. Y lo único que te hizo fue crearte dolor, dudas, energías tóxicas. Noches cura del alma. Porque venía con mentiras. Y ahora, pues, por justicia divina, no confías. Miras por ti porque te ha robado mucho las emociones. Tú has hecho un cambio de ciclo. Y ahora parece como si nada. A mí me da la sensación de que esta persona ya ha hecho tarde. Al menos lo que me están mostrando las cartas. Viene con muchísimo entusiasmo. Pero, como se dice aquí en España, se va a ir con el rabo entre las piernas. Ha habido mucha carencia. Muchas creencias. Veo que esta persona, aquí ha habido una fuerte conexión. Pero también había algún lado oculto. Y el lado oculto es que esta persona te ha buscado muchas veces para lo que te ha buscado. Y te ha dejado después en la nada. Haciéndote creer que quería todo. Bueno, pues, no me extraña que reacciones de esta manera. Porque para nada lo has estado pasando bien. Cinco de espadas. Ahí han habido mucha desconfianza. Muchas discusiones. Muchos conflictos. Mucha lucha. Muchos bloqueos. Y eso, evidentemente, te ha hecho a ti. Tú has cerrado el ciclo. Tú cierras un ciclo y esta persona aparece en tu vida. Pero tú estás ya en otro ciclo. Es decir, totalmente empoderado o empoderada. Entonces, ¿a dónde va esta persona? A mí me parece que no va a ninguna parte. Porque ahí hay un juicio del daño que te ha hecho. Y te has dado cuenta que tú eres el dueño o la dueña de tu destino. Y lo puedes tener de dos formas. O quedarte con esta energía de víctima. O que ese destino sea positivo. Y sacar a esta persona de tu vida. Esto es muy pesado. Una gran carga emocional. Porque quiere que sea su pareja. Quiere tener contigo un hogar. Crear un hogar. Los dos juntos. Ir a una nueva etapa. Aunque sea despacito. Pero que no le dejes. Porque te desea. Porque realmente te ama. Pero también le amabas tú. Y te bloqueó. Te dejó ahí en esa circunstancia. Oscura y densa. Totalmente decepcionado o decepcionada. Débil. Y con muchísimas ganas de amarle. Qué duro. Qué duro ha sido esto para ti. No me extraña que te encuentre con tanta frialdad. Ahí hay una transformación. Vais a finalizar algo. Pero también es muy importante que sea con calma. Para poder reconstruir. Me está diciendo esta carta. Es muy importante el sentido común. Y para mostrar tu propia grandeza. Que te vea con una energía de serenidad. Hablando con propiedad. Y no desde la rabia ni desde el dolor. Que no lo estoy viendo en la lectura. Por eso dice que llega el momento. Una transformación. En la que llega una reestructuración. Y una calma para ti. Porque además. Esto es. Es como que. Ya no estoy sintiendo que a ti esto te afecte. Sino más bien. Es como una aclaración. De algo que incluso veo que ni lo necesitas. Ahí se va a aislar. Ha comprendido. Y veo que se va a estar ausentando un tiempo. Tú sigues totalmente seguro. Segura. De que vas a estar mirando por ti mismo. Y vas a encontrar una gran liberación. Es como que empiezas una vida de cero. Muerto el perro. Se acaba la rabia. Vais a seguir hablando por teléfono. Pero cada vez que habléis. Vais a estar discutiendo. Va a ver como. A ver. Como una. ¿Cómo diría? Como si estuvierais compitiendo. Uno con el otro. A ver quién tiene razón. Y quién no tiene razón. A ver quién ha hecho más daño. No ha hecho más daño. Te va a estar. Y o sea. Va a ser como. No va a ser positivo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar a la defensiva. Y esta persona va a estar entendiendo algo muy importante. El daño que te hizo. Que no puede ser como esta persona quería. Que ahora es como tú quieres. Que no vas a bajarte del burro. Como se dice aquí en España. Si no más bien te vas a mantener encima de él. Para poder defender tus propios derechos y tus propios valores. Así que esta persona te va a pedir una oportunidad para poder ser feliz. Pero veo. Que va a haber mucho movimiento. Una noche oscura del alma. Esta persona realmente va a sentir que te ha perdido. Porque veo que no lo había sentido así. No lo había sentido. Esta persona se fue. Tuvo su historia. Tuvo. 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 En ese bloqueo. En ese silencio. Ha hecho sus cosas. Sean las que sean. Y ahora. Y ahora viene. ¿Por qué? Porque se piensa que sigues comiendo de su mano. Y va a ver que no. Ahí le vas a dar un gran pinchazo en su corazón. Porque realmente has sabido crear un hogar tú sola o solo. Y te has desapegado de esta persona. El cual te felicito. Porque se pensaba que ibas a estar apegado o apegada a él de por vida. Y se ha encontrado con todo lo contrario. Has sabido cerrar un ciclo. De dudas. De bloqueos. De preocupaciones. Y además. Con honor. Por eso ahora. No quieres saber nada de esta persona. No estás viendo eso. No estás viendo el amor. Y estás. Pues. ¿Qué es lo que buscas? Pues tú fíjate. Ahí va a haber una torre. Energía tóxica. Va a sentirse más apegado a ti que nunca. Muchas dudas. Y a la espera. A que tú quites esto si quieres quitarlo. Y si no. Pues ahí va a estar. El tiempo que tú quieras. Y si quieres déjalo ya así para siempre. El o ella se lo ha buscado. ¿Verdad? Que sale la suma sacerdotisa a la inversa. El ocho de copas. Se va a quedar bastante desilusionado o desilusionada. Porque viene. Pero ya mismo. Esto va a estar ocurriendo ya mismo. O sea. En estos días. Esta energía se va a estar manifestando. Y como te estaba diciendo. Conforme viene de rápido. Se va. Pensaba que te tenía. Y te ha perdido. Pensaba que vas a estar ahí para siempre. Y se ha encontrado con un día de espadas. Con mucho dolor. Porque ahora. Quien quiere estar soltero o soltera. Y hacer una purificación. Eres tú. Por eso te vas a estar pensando. Si realmente hay. Esta persona. Es que no te lo vas ni a pensar. Es que te veo que lo tienes claro. Purificar. ¿Sabes esto es lo que me muestra? Amor propio. Has conseguido amor propio. Y es súper difícil. Porque eso significa desapegarte de muchas cosas. Y lo has conseguido. Ahí está. El amor propio. Ha sido una carga. Bastante pesada. Y aunque sientes amor. Pero también veo que estás. Mirando por ti. El amor propio. Elevando el nivel de conciencia. Y buscando una estabilidad. Esta persona ha crecido. Crece. Porque veo que crece. Pasa de un caballo a un emperador. Hay una transformación. En la que no se va a dar por vencido. O por vencida. Aunque veo. Que también sabe. Que dejó pasar el amor. Real. Verdadero. Y esto. Pues. Es lo que tiene. Que ha dejado perder tantas oportunidades. Que puede haber una oportunidad. Pero la verdad es que no la va a estar viendo. Porque vas a ser muy tajante con él o con ella. Esta persona. Te voy a decir una cosa. Si tú piensas darle un escarmiento. Esta persona no lo va a sentir como escarmiento. Realmente va a sentir que te ha perdido. Esto. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Porque ahí será cuando realmente. Esa persona. Lo va a pasar. No lo va a pasar bien. No lo va a pasar bien. Porque ahí será cuando realmente ha visto que. Iba a empezar a darse cuenta. Realmente. No solo. Porque se ha dado cuenta. Porque vemos que se ha dado cuenta. Que viene. Del daño que te ha hecho. Del daño que te ha hecho. Y ese ego. O esa. Esa. De que nunca os ibais a separar. De que siempre ibais a estar juntos. Eso le va a crear una tristeza. Que se va a poner a llover en su mundo. Todos los días. Aunque salga el sol. Y ahí es cuando va a llegar realmente. A tocar su propia alma. Esto es una justicia divina. Pero en toda regla. Ahora va a transitar por el camino que te hizo transitar a ti. Tú date cuenta. Se va a estar aislando. Para darle luz a ese inconsciente. Y poder entender realmente. La decepción. La debilidad. En la que te dejó. En los engaños. Y la amistad. Que te dio. Tan fútil. Lo negligente que fue. Ahí va a querer venir celebrando. Pero. Pero. En realidad. Aquí va a tener que. Viene una energía. Muy poderosa. En la que va a haber una comunicación. Muy importante. Y profunda. Tenemos el sol. Tenemos la luna. Aquí desde luego. Hay una gran atracción. Entre vosotros dos. Una gran atracción. Pero vais a ser maestros. Uno del otro. Esta persona te ha enseñado a ti. Pero tú vas a enseñarle a esta persona. En realidad. Esto va a ser para ayudarle. A que haga los cambios realmente. Y que esa transformación sea real. En vez de continuar en un círculo vicioso. Tú vas a ver algo de esta persona. Que no te va a gustar. Y va a ser el motivo por el cual. Te va a hacer reaccionar de esta forma. Ya no va a ser ni por venganza. Ni por justicia divina. Ni por rabia. Ni por odio. Ni por dolor. Ni por nada. Sino porque te vas a fijar en un pequeño detalle. De algo que va a decir o hacer. Y va a ser lo que va a encender. La maquinaria. Para decir no. No. Y cerrarte pero en banda. Ahí llega una liberación. Por justicia divina. Ahí va a tener que llegar al espíritu por justicia divina. Y cuando nos hablan que por justicia divina va a tener que llegar al espíritu. Va a tener que pasar ansiedad, estrés, noche sin dormir. No coger el sueño. Tener que tomarse pastillas para poderse dormir. Sin ganas de nada más que de llorar. Wow. Siempre va a estar ahí para poder hablar contigo. Pero ese ego va a tener que tomar una decisión y tener claridad del ego que ha tenido contigo. Va a hablar con terceras personas para que hablen contigo, que te aman, que quieren estar contigo. Que te convenzcan de que le des una oportunidad. Va a intentarlo por todos los medios. Pero vas a estar con tantísima... ¿Cómo te diría? Con tantísima presencia tan firme que vas a dejarlo marchar. Y para ese orgullo va a llegar la muerte. Va a tener que esperar con total seguridad a que tú quieras hablar con él o con ella. Si es que lo quieres. Porque veo que tú estás muy a gusto, solo o sola. Has conseguido cerrar un ciclo. Lo va a tener realmente mal, eh. Lo va a tener realmente difícil para que tú a esta persona... Porque aquí está la muerte. Amén.